La aventura Pensamos en tener un cierre alegre. Hemos visto que la familia ha venido con sus pancartas reafirmando el compromiso de que el día 6 van a ir a votar en la casilla 2. Quiero decirle al presidente Daniel Ortega, en nombre de la mujer, de los jóvenes y de los pobladores de Cucara River, que estamos muy contentos con todo el desarrollo que nos ha mandado. Ya nos mandó luz eléctrica, ahora nos está haciendo la carretera, nos ha mandado técnicos de preparación. Sí, estamos muy contentos, más que todo con este gobierno, posiblemente tenemos la esperanza de salir más hacia adelante. Con tres ejes fundamentales, cristianos, socialistas y solidarios, que esas son tres razones grandes para que entiendan los pueblos que son los que los hombres pensantes tienen que hacer. Eso nos hace llegar y unirnos para ver una Nicaragua próspera. Por el mismo desarrollo que se ha estado llevando a cabo con este gobierno, entonces creo que mucha gente está motivada para el 6 de noviembre votar en la casilla 2.